Creo que la policía municipal de Chihuahua está en otras condiciones muy distintas a la ciudad de Juárez. Tiene una buena estructura, tiene buenos elementos. Tenemos problemas con algunos clínicos de robo y otras circunstancias. Pero no es una situación tan alarmante como la ciudad de Juárez, donde ustedes saben que su jefe o su director operativo fue acribillado y luego el jefe renunció. Luego había en la depuración más de 600 elementos que salieron de la corporación. Entonces ahí sí, la situación estaba muy delicada. Creo que fue una medida afortunada haber pedido el apoyo al ejército mexicano, pero Chihuahua no está en las mismas condiciones.